Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Militerán, el speaker de hoy de Creative Mornings. Encantado de estar en este lugar tan emblemático y que hace tanta alusión a nuestro tema creativo de esta mañana. Soy arquitecto y hoy estuvimos hablando sobre revolución. Estamos en el Monumento a la Revolución Mexicana en el cual yo formé parte del equipo de Diseño Experiencia. Las charlas son muy amenas, el desayuno es delicioso y siempre hay café para todos. Soy colaborador en Creative Mornings. Soy el encargo de hacer toda la recopilación de fotografías. Hola, soy William Rodríguez. Soy Beto Carlov y soy Disco Montiel. Mi nombre es Manuel Cossío, soy cliente asido de Creative Mornings México. El día de hoy tuvimos el sistema de Revolutions en el Monumento a la Revolución, un lugar increíble. Me gusta mucho Creative Mornings porque es una píldora creativa justo antes de entrar a trabajar y para cerrar la semana. Se los recomiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!